Si el testigo de fallo del motor se enciende, intercambia los inyectores para determinar cuál está defectuoso. Desafortunadamente no se pueden reemplazar los componentes. Esto lo hablamos en la anterior semana, si mal no recuerdo, en donde hablamos de diagnóstico sin escáner. Ahí nos formamos un poquito y aplicamos estrategias de diagnóstico que son estrategias básicas para poder llegar a solventar una falla. Dentro de esas estrategias básicas estaba aquí el tema de verificar la presión de combustible, verificar el tema de una inspección visual a los componentes de las bujías para poder ver cuál sería lo que estaba fallando. Pero a la final vamos a duplicar. Aquí directamente ya se prende el check. Aquí está ya prendido el check. Aquí estamos verificando presión de combustible. Puedo utilizar mi multímetro para verificar el voltaje de alimentación. Eso es algo que siempre recomiendo para tener en cuenta cuáles son los valores que vamos a esperar en las mediciones que vamos a realizar. Tenemos que estar bien. Puedo utilizar mi equipo de diagnóstico para ver los códigos de avería que en este caso se presentan. Y bueno, aquí tenemos varios códigos, ¿no? Bueno, puede ser que en este caso haya sido lo que quedó pendiente de la resolución de la falla en la casa anterior. Sí, ya se quedó grabado esos códigos que generamos. Pero aquí yo tengo directamente, tengo un P0303, tengo un E-File, tengo una falla en el cilindro número 3. Y por acá tengo un P0506 que me dice que el volantí está inferior a lo esperado. Y es obvio. Porque si yo tengo una falla en un cilindro, las revoluciones van a estar inferior a lo que se debería en este caso tener, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, lógicamente, lo que nos está pidiendo es, yo no puedo cambiar componentes, o sea, cambiar componentes por unos nuevos. Pero lo que sí puedo es ir verificando el cambio de los inyectores de un cilindro a otro y determinar cómo está la condición de balance de potencia. De hecho, yo creo que nos despeñamos bastante en el caso anterior, en la semana anterior, y hablamos de esta prueba de balance de potencia, que es una prueba muy, muy buena, que nos permite determinar cuál cilindro está fallando y cuál cilindro no está fallando. ¿Sí? Miren, al momento que apagamos el motor, ustedes se dan cuenta de que la presión de combustible baja rápidamente. Eso me está indicando, en primera instancia, de que yo tengo una fuga en alguna parte. Y esa fuga normalmente se da por un inyector abierto. Algo está, en este caso, no está trabajando adecuadamente y un inyector se quedó abierto y por eso se está generando esa condición específica de falla, ¿no? Ok. Ahora, como el inyector quedó abierto, lógicamente la presión baja rápidamente, yo tengo un código de falla, un P0303, me voy directamente a determinar que el cilindro número 3 es el que está fallando. Entonces yo saco, en este caso, la bujía y me doy cuenta de que la bujía está de color negro y lógicamente acontece porque, como el inyector está abierto, se genera ingreso de combustible en exceso, que no es normal, se moja la bujía y la bujía deja de funcionar y por ende el cilindro ya no trabaja adecuadamente. ¿Sí? Entonces el ejercicio aquí, básicamente lo que nos indicaba es que hagamos el cambio de los inyectores para poder generar un cambio en esa condición de funcionamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que la bujía para que se autolimpie, como yo no puedo generar cambio de piezas, en este caso en particular de nivel básico, entonces hay que también cambiar la bujía. Se me ocurre cambiar la bujía hasta que se genere una limpieza de la bujía. A veces se demora un poquito, hay que tener el motor encendido un poco hasta que se genere la autolimpieza de la bujía en el cilindro, pero lógicamente luego de haber cambiado el componente de un inyector a otro y hacer la verificación. ¿Sí? Entonces aquí lo único que me está indicando el ejercicio es que tengo una falla de un missfile con un código P0803 que haga un intercambio de los componentes para poder identificar cuál componente estaba falla. Pero básicamente todo apunta, según la conexión del manómetro, según los códigos de falla, a que tenga una falla en el cilindro número 3, que es una fuga y lógicamente el involucrado viene a ser el inyector. ¿Sí? ¿No quiere cómo hacer cambio de componente? Simplemente es evaluar la estrategia, evaluar el camino a seguir y con ello poder solventar, en este caso, la fase.